A partir del 1 de julio, los bancos pagarán subsidio del gas solo a las personas que tengan cuenta con ellos, revela Asociación Bancaria. Dentro de dos meses, el gobierno convocará al pacto fiscal, según el secretario técnico de la presidencia. Diputados postergarán entrada en vigencia de seguro obligatorio para vehículos que estaba prevista para el 1 de julio. Presidentes de Centroamérica, México y Colombia y la secretaria de Estado norteamericana discuten en Guatemala cómo apoyar a la estrategia de seguridad regional. Y el presidente Barack Obama anunciará hoy el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, una misión que ya lleva 10 años. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serio.